si yo soy tú ni meto el pico flow dos mil y pico para los que me pedían a gritos y soy tú le visto mira en el beat como le pito porque si es para mí es para mí pero si no es para mí me quito así que hoy en otro día más reaccionando totalmente en vivo estamos repasando lo que pero es chile tenemos un muy buen clan loco me disfruten mucho las dos batallas de clan ahora más lo que es el teorema que ahí maricaré que salió ya ir esta vez y nada a ver qué es lo que nos dijo el teorema marico que siempre han dejado mucha magia por allá para que lo que vaya a ver qué es lo que que pase teorema versus yo igual más fuerte ese río paraguay una función estático como la electricidad hermano yo soy una tormenta de verdad yo no soy estático tampoco soy estético tú eres antipático pero intenta ser métrico y eso no le sale yo trasluto y ejecuto las ciudades ejecuto iluminati separes ejecuto a tu grupo suárez hay iluminati iluminati como tupac yo puedo mezclar los conceptos para hacer rap y si me salen 42 segundos o 41 no 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 me no no cuanto no 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 Paraguay, Polo Mano Teatro, es 3, 2, 1. Todo el mundo nos gozamos, damos todo lo de arte. Toda la gente que siempre es representante. Ayer en clase de Italia estaba el áter. Él prefiere el tigro, se olvidó del parlante. Y ahora que está atento, por eso que tengo que me tiro dentro del momento. Acuático, ahora yo lo entiendo, porque vamos a ahogar a todo su parlamento. ¿Cómo que te va? Y ahora quiere tirarme el estilo. Bueno, es muy slay. O sea, chispa porque lo está intentando, ¿no? Me imagino que ya está cansado de las críticas, me digo. O sea, es lo que le digo, ¿no? Es ser jodido llegar a alguna liga donde no tienes el nivel para estar ahí, ¿me entiendes? Y te toca mamá, tú estas críticas, qué jodido, ¿me entiendes? O sea, tenés que abrir la red y mucha gente diciendo que no transmite, que no tienes nivel. Entonces, me imagino que está aquí intentando transmitir y conectar manos. Y las tres primeras rimas la ha empezado en modo automático. O sea, que ni siquiera le está cayendo al beat, ¿me entiendes? Siempre tiene el modo automático. Pero no, marico, eso es con años de rapeo, marico, vas consiguiendo esa flor. Un, tres, tres, dos, dos, uno. Otros empezamos, damos todo lo delante. Toda la gente que siempre es representante. Ayer en casa Italia estaba en Ander. Él prefiere el tigro, se olvidó del parlante. Y ahora que está atento, por eso que tengo todo el estilo dentro del momento. Acuático, ahora yo lo entiendo, porque vamos a ahogar a todo su parlamento. ¿Cómo que te va? Y ahora que te diré, diré mi estilo. Bueno, es much like. Acuático, él tampoco es verdad. Porque solo es un tritón en frente de su aquamar. Oh, oh, cómo no, para que tú entiendas que yo sigo. Yo muy tranquilo, con este estilo. La gente dice, oh, ese es el compuesto de oxidrilo. Yeah. Pa' los que saben de química, no dudo. Pero esto es calidad, tu envidia no se hace notar. Yo no tengo apuro, solo le gano a puro rap. ¿Cómo? Sí. Cómo no tanto, es como la salsa, chocolate en el reparto. Ay, ay, ay. Saben que soy el mejor, porque tengo sabor, porque tengo control. Última. No me gusta, yo lo entiendo y entra, a ver si conecta. Quien te lo revienta, el tenis me te cuenta. Yo te pongo mute a tu verso y te contesto con reversa. Diepo. Opa. Oye, para Wario, fuerte ruido o no? Buya, buya, buya. Opa. Vamos a hablar del random mode. Agua. 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 Te dije que era suficiente para teoría, me mandí. ¡Mada arriba! ¡Je! 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 ¡Je on! ¡Je! 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 al comienzo se le dificultó fue preguntar tenía que concentrarse como un poco más en preguntar para que le hiciera bien era que esa la de o si le salí como truncada ella y la aprovechó muy bien pero estuve la vez primera porque en realidad es segunda vez que vengo y en el mitad hay personas que fueron a ese evento darías un mitad gris gratis si lo haría en el nombre de mi papi hago un mitad gris gratis y eso lo hago todos los días todos los viernes en callejeras en perú te atreverías entonces porque a la plaza no bajaste bajo a las plazas hermano todos los viernes busquen vídeos en liga inmortal en youtube haciendo virales a niños de luz ahora va a llegar un momento para la fms cuando viaje marico y lleguen al hotel ese día y al otro día tenga la fms o a los dos ya tenga la fms y si hay una callejera marico que todos se van a quedar bien y van a decir que marico si no bajamos nos van a pasar toda la fms diciendo que no bajamos a la callejera marico una huevo ni mami marico nombre de mi papi hago un mitad gris gratis y eso lo hago todos los días todos los viernes en callejeras en perú te atreverías entonces porque a la plaza no bajaste bajo a las plazas hermano todos los viernes busquen vídeos en liga inmortal en youtube haciendo virales a niños de lunder para que rapeen y se acuerden entonces chile es más importante que paraguay nada es más importante importante el freestyle importante lo que hay adentro del corazón no soy importante soy producto de exportación porque tenía que descansar para darle un buen lugar a este campeonato que me juega un 4x4 un cubo para el mundial y porque los que no descansaron si bajaron porque hermano porque no descansaron se respondió así lo mata marico entendí que me juega un 4x4 un cubo para el mundial y porque los que no descansaron si bajaron porque hermano mentir sale caro que interesa que yo no baje a la plaza del barrio al escenario y el escenario en mi casa lo sea ¡Ey! 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 ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Quiero cuando su mano es arriba! ¡Es que no se haya vestirse! ¡Es que no se haya vestirse! ¡Ey! ¡Para Wanda! ¡Y se lo vamos a hacer! ¡Una! VIT sindita y te lo tiro! ¡De Dik el Dik! ¡ME sale demasiado elraftelo! ¡Parece un Dik pero un nuevo Dik! ¡De Dik creo que siempre está así! ¡Si rapeó me asimilo! Sigo %H CKINO ¡No sabe ni dónde está parado ¡¿Para ese máster disco puedo llamar siete años! ¡ muchas gracias! ¡Es cap! No uscame creraine No ucap de mi fe de mi rap de mi qué De mi rap, de mi que, como me cae el tag Si no cae, estoy haciendo un tag en inglés Fucking rap como Chuck GPD GPD, 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 GPD Hablaste incluso, es que yo soy místico Y es que te interesa que yo Esté soñando con mundos oníricos Si yo batallo más allá de lo típico Repito que soy un místico y no es bien un científico Soy onírico, también cabalístico Sacaba crítico, el teorema es cabacrítico Se ve demasiado brístico, líquido Yo explico con todos los líquidos, que hermano, tú sabes que soy un crítico Hermanito, que hasta el encierro Un dragón de fuego, un dragón perro, raquítico Es mínimo, mínimo Es mínimo, mínimo Yo soy un canino rápido Clásico, y él es un mini No, mini, no, mini, no, mini, no, yeah Mini, tú o mini, yo Esquiles, esquiles adentro del micro Chile, te chiles aquí, le hit a algo Tengo de tejo, micro, fuck Lo suelto demasiado, el reflejo Big de trick, estoy haciendo demasiado Will, este diss, está disparejo No se puede, no se puede Competir contra este nivel de rapeo Lo que Teo despide, lo exhibe en Chile Y también con los torneos Yo en trofeo Mundial real de los torneos Hace seis años con mi hermano Nitro Estaba levantando un trofeo Es un buen minuto de teorema Pero obviamente hay muchas cosas que por lo complejo Que intentó hacer, muchas cosas que no se le dieron Las pocas, es que lo ven, que lo increíble Pero es lo que le digo, es emocionante hasta verlo Intentar hacer esas cosas, de las que se le cayera Como, ay, es emocionante Porque la construcción vale la pena ¿Entiendes? Hay cosas en las construcciones Que tú dices, ah, qué bueno esto, qué bueno aquello Como hay veces que por el sonido Sacrifica cierta coherencia O cierta contundencia, marico Bueno, un buen arco Un buen minuto de escucharlo, me entiende Pero si es verdad que no fue tan contundente Y que se le cayeron mucho Vamos a ver, vamos a ver Pero este es un súper sí. Ahora no sé si es que también se las ha captado. Él tiene que otra piel cuando alterado. El pareja que le quita a todos al curado. Dijo que soy como un perro amarrado. Díganme ustedes que tiene las latinas de sublima. Como si es que fuese otro perro envenenado. Habla cualquier huevada y siempre soy puntuado. Grita demasiado, grita demasiado. A todos los tienes irritados. Debe gritar demasiado. Y el que grita es por miedo de no ser escuchado. Sigue. Sigue, Yadid. Sigue. Las cosas simples y eso es lo típico. La gente que se le loba cuando dijo Ay, yo no veo paralítico. Ayuden al mal nacido. Que siempre deben apoyar al niño o consentir. Dile un abrazo. Denle un apoyo. Apóyeme en la clínica. Y la gente que le grita, que le quiten, que celebre. Que cuando está la señorita. Siempre se le da chula a quien más lo necesita. Dile un apoyo. Mi gente, vamos ahora con los minutos a sangre de vuelta. Yair, comienzas tú. Y el bumba quizá puede salvarme. Y ahora sí partes tú, Yair. Porque me dijiste que escuché a la panza. Esas manos en el cielo. Esas manos en el aire. Mano arriba. Mano arriba. Mano arriba. Mano arriba. Te ve hace rato. Y te lo damos a la cuenta de tres. Dos, 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 tres. Su minuto fue una mierda. Fue para el olvido. Tiró muchas huevadas que no tomo sentido. Pero igual le venden contenido. Es como Esher. No tiene sentido, pero es entretenido. Una pintura de eso. Mano arriba para ver quién se lo entiende. Porque ahora que yo lo pienso, hice un minuto en blanco. Yo soy un pintor, un excelente lienzo. Dime qué es lo que prefieren. Por eso que yo rapeo con todos los seres. Lo hago por mis placeres. Tanto rapear que quieres ser. Ya te olvidaste quién eres. Viene cuatro por cuatro. Pierdes con las rimas. Pierdes con los formatos. Los dedos del pie te lo cortaron hace rato. Porque ni tú mismo llenas tus propios zapatos. Dime quién te lo sientes. Porque ni tú mismo llenas tus propios zapatos. Porque ni tú mismo llenas tus propios zapatos. Viene cuatro por cuatro. Pierdes con las rimas. Pierdes con los formatos. Los dedos del pie te lo cortaron hace rato. Porque ni tú mismo llenas tus propios zapatos. Dime quién te lo sientes. Él debe gritar, fabricar cosas se siente. El Fébrica Fantas sigue con toda su mente. Tu cerebro es cobarde. Mi corazón valiente. Última. Enfrenta la realidad. Pedazo de porquería. Tito Nieves, a él lo llamaría. Porque su carrera es fabricando fantasía. ¡Ay, ateo! La gente le gritó. Jurados no lo voten, por favor, no. El título internacional es primero Chuty, después Cecil, después yo. Yair miente, las estadísticas no. ¡Ay, manito! Soy una leyenda viva. El mejor del rap de América Latina. Vos tenís puro frío. Porque voy a ir la vergüenza de tu país y yo el orgullo del mío. ¡Ah! Hermanito, vos no cumplís tus deberes. Con mis compañeros somos puro hermano. Vos venís rapear a cago en los peruanos. No te quieren. ¡Oh! ¡Oh! No te necesitan. Se va a quede flotar. La mitad pensá, la mitad escrita, la mitad escrita, la mitad pensá. Hablemos tu freestyle, na, de na. ¡Ah, ya! No tenís freestyle, Jair Wong. Es más, no representáis el rap latino. Eres Jair, ores Wong. Jair es peruano, Wong es un apellido chino. ¡Ah! Eres Wong, o eres Wing. Tú eres Wong, pero soy Teo, el que gana el win. ¡Oh, oh! Tú eres Wong, yo el que gana el win. Tú eres Ming, o eres Monk, un jarro de la dinastía Ming. ¡Eh! ¡Ah, baby! Paraguay, Paraguay, por favor, un fuerte aplauso. ¡Cuidá, cuidá, cuidá! Aquí termina de matar. ¡Un, dos, tres! Es que si estuviera mejor que el otro de más. Entonces, empezamos, ¿no? Por favor. Pero el otro estuvo demasiado esquiliado, demasiado locuro. Me gusta cuando la rima se nota que están improvisándose. Y actualmente, por los estilos de freestyle en el mundo, hay gente peleándose. ¡Oh, you say! Pero yo personalmente soy de los que prefieren equivocarse arriesgándose que estar gritando al mitad de la última barra, rascando puntos, asegurándose. ¡Oh, you say! Eso lo explico el teorema, se lo tengo que explicar yo otra vez. Esa es mi pelea, marico. Ya está. Y en todos estos rounds y estos minutos, ¿quién fue el que gritó? Es tan idiota que se mira un espejo y le dice, ¡tú eres el más huevón! Que me sacó la de Wong, la de Win, la de Wu-Tang Clan. Tanto Wong, tanto Win, ya te gané en Wong. Tanto Wong, tanto Win, ya me ganó en Wong, ni Tan. Porque el Wong no es Win, me lo como como Wong-Tang. ¡Ah! Chao, xin-xin. Si habláis de xin, yo te digo chan. Mi moña hace xin-xin. ¿Este niño es chin-chan? Como improvisa el Teo, ¿eh? Es locura cómo se habla. Pero esas rimas de comida peruana... Mamá huevo, ese es el bohemio. Este no es el bohemio que los raps odia, marico. Míralo. El bohemio estuvo en el que me dice, Chile, míralo, 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 es el bohemio, mamá huevo. Muchas gracias. Míralo, es el bohemio, cabrón. Eh, pero... El bohemio que los raps odia. El bohemio que los raps odia. La verdad, son mi especialidad y me encantan. ¿Cómo servirle siyao, chaufa y guantán a los taladarres que no aguantan? Se ha pegado. ¿Quiere decirlo que no lo aguanta? Decían de la comida peruana que Teorema le iba a ganar a Jair. Tanto hablar de gallinas, a la batalla le puse más a Jair. Y regresamos en... Tres, dos, uno. Lígame en mis palabras. De un Lamborghini y tu Mazda. Dime que sientes que eres, que plasmas. Eres un efecto de ectoplasma. Y yo soy un Warren, tú comes chaufa, chaufa, fantasma. Chaufa, pedazo de carada. Ahora dígame que se equivocó con su entrada. ¿Quién hizo la carada? Escupió pa'l cielo y le cayó en la cara. Soy un latino consonando, con estilo. Voy soñando el cañetino, promoviendo, semoviendo y invocando. Estoy improvisando, me empiezo equivocándome y termino coronando. Me sigo coronando. ¿Aví, coquín, qué sé? Óyame, loco, como loco, pa' soltar, como la D. Pa' que la gente me escuche bien. Cañetes de Perú y el pisco también. Cañetes de Perú y el pisco también. Pero Chile tiene la BDM, la bot level, la DEM. Frickbete recién, algo que lo alimentó. Dale gracias al Chile, dale gracias al Chimpón. La recargada. Si tienen eventos, tienen demasiados. Y la presume este desgraciado. Oye, Kiko, nos presuma a sus juguetes frente al chavo. Oye, Kiko, nos presuma a sus juguetes frente al chavo. Oye, Kiko, nos presuma a parar de la batalla con ese ritmo, yo. ¡Va! ¡Vis, ay, los piscos en prensa! Jair, vamos para la batalla, mamá, güey. ¡Viva el tiburino! ¡Vis, ay, los piscos en prensa! Oye, Kiko, la gente estaba como indecisa, ¿no? Como decía, ¿sabes? ¿Será que sí? Y viene el loco, ¿eh, vamos para la batalla? ¿Será que sí? Pero es Jair. ¡Sí, sí, dale que tú, güey! ¡Vamos en tres, dos, uno! Yo también soy huérfano, yo también perdí a mi madre. Y esta rima se la dedico a mi mamá. Habla de Chile, camino a la cordillera de los grandes. Cuarenta y cuarenta noche en el desierto de Atacama. ¡Ay! En el desierto de Atacama. Bueno, duérmete un rato, ahí te despiertas mañana. ¿Lo entendiste, mi loco? Esto es como el mascaral, sesenta y siete y sesenta y ocho. ¡Ay! Sesenta y siete y sesenta y ocho de ocho. El que azote teorema este morocho. Ocho, somos morocho, somos moreno. Aquí muere el peruano, pero vive el chileno. Acá vive el chileno. Matar al resto de las personas no suena bueno. Lo entendiste ni tena. La venganza nunca es buena. Más del alma y de venena. ¡Sí! Hubiera ganado para Teo, marico. Qué bueno, marico. Tenemos decisión unánime, así que... ¡Alguna parte de diez! No, no, brud. Sería increíble, marico. Sería una locurón, marico. ¡Finco! 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 Buena batalla de Teorima, cabrón. Muy buena batalla. Creo que supongo ganarla muy bien. Ey, destellitos del Jair. Tuvo varias rimitas al Jair ahí. Tuvo un Kipba bueno. Creo que cuando... En el Kipba como lo obligan a improvisar, saca mejores cosas, ¿me entiendes? Que siempre estar asegurándola con... Creo que eso es lo que le juega mucho en contra, marico. El Kipba saca un Jair mejor y obviamente saca una rima buena ahí en el 4x4. Muy buena forma de responder esa rima y nada. El Teorema como siempre, marico. Qué bueno, loco. Muy bien ganada, marico. El Teorema también en la Inter. Esto va a estar bueno, la Inter va a estar muy buena, marico. Así que bueno, hasta fue esta reacción. Si te aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario, tu compartida y unirte a la gay manía. ¡Bra!